Dios no quiere a nadie ir a la caja, esto no es la voluntad de Dios para que la gente se pierda, hermano, Cristo vino para que todo aquel que en el creyeron se perdiera, mantuviera vida eterna, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, amén, bendito Dios, la voluntad de Dios es que todos se pierdan, que todos nazcan de nuevo, mire lo que dije, que todos nazcan de nuevo, no que cambies de esto, que cambies del otro, que nazcas de nuevo, que tengas a Cristo Jesús como único y suficiente salvador, dale fuerte el aplauso al Señor, that's the will of God, póngase de pie, let's all stand, esa es la voluntad de Dios, hermano, oh, a Cristo le duele mucho, a Dios le duele mucho cuando una persona, verdad, muere sin Cristo, a Cristo, a Dios le duele mucho, hermano, usted piensa que cuando alguien muere le duele a uno, le duele, un ser querido, todos hemos perdido seres queridos, y duele, por más fuerte que yo sea, me duele, mi mamá cuando murió, yo tuve, yo, me duele, mi hermano Graviel, ahora que murió, me duele, ¿cuánto más cree que le duele a Dios? ¿pero sabe cuando no duele? Tanto, cuando uno sabe a dónde está esa persona, cuando uno sabe que está en el cielo, oh, hermano, por eso a veces que hacemos funerales, decimos, no estamos aquí, verdad, tristes, estamos aquí para celebrar la graduación del Tega Muerto, porque si sabemos que...